El IBEX 35 ha abierto este viernes con retrocesos en torno al medio punto porcentual que se han ido incrementando en la primera hora de negociación. La bolsa española ha llegado a perder más de un 1% y se mueve por debajo del nivel de los 8.400 puntos, arrastrada por el desplome que sufrió ayer Wall Street, que cerró su peor día desde el año 2020 en un contexto de incertidumbre económica. Dentro del selectivo español, IAG registra fuertes caídas tras presentar resultados. Sus títulos han llegado a perder casi un 10%. Retrocesos también para Ferrovial tras rendir cuentas ayer al cierre del mercado. Entre las mayores caídas se cuelan también los títulos de Banco Sabadell e Inditex. En cambio, en los avances Grifol suma un 6% y subidas también para la petrolera Repsol. En Europa los principales mercados cotizan a la baja. Anoche en Wall Street vimos como el Dow Jones de industriales se dejaba más de un 3% y 5 puntos porcentuales el tecnológico Nasdaq. Y es que, a pesar de que la Fed cumplió con el guión establecido subiendo tipos, el mercado teme una recesión económica con varios puntos de preocupación. La alta inflación, las restricciones en China por el aumento de los casos de coronavirus y la guerra en Ucrania. En Asia hemos visto caídas para el Hansen de Hong Kong y también para la bolsa de Shanghai, mientras que el Nikkei de Tokio ha terminado al alza un 0,69%. La atención sigue estando puesta en el mercado de deuda, donde la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,14%, la del alemán en el 1,05% y la de la estadounidense por encima del 3%. Y en las materias primas, el barril de Brent de referencia en Europa cotiza cerca de los 112 dólares.